Esta es la mejor forma de seguir impulsando el trabajo, el consumo y el desarrollo productivo de una provincia que no se detiene. Durante el año 2020 inauguramos 7 hospitales y dotamos de tecnología y profesionales médicos a diferentes zonas sanitarias de la provincia. Con el compromiso y la responsabilidad de todos pusimos a Misiones en Marcha. Misiones en Marcha